Desde la Agencia Nacional del Espectro tenemos una importante noticia para ustedes. Regresa la convocatoria de investigaciones 2021, que busca propiciar la generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de tecnologías en temáticas relacionadas con la gestión, la planeación, la vigilancia y el control del espectro radioeléctrico en Colombia. Si quieres conocer más información, solo sigue estos dos pasos. Primero, ingresa a www.ane.gov.co y conoce los términos y condiciones de esta nueva convocatoria. También puedes enviarnos tus comentarios acerca de la misma. Segundo, si perteneces al programa de ingeniería electrónica o de telecomunicaciones y haces parte de un grupo de investigaciones, puedes enviarnos tu proyecto desde el 3 de agosto y hasta el 19 de octubre de 2020. ¡Anímate y postula tu iniciativa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!